¿Con quién? ¡Easy manzana! ¡Ojo con el tiga! ¡Juega demasiado bien! ¡Ojo con el NK! ¡Quino entró! ¡Quino entró! ¡Quino entró! ¡Quino entró! ¡Quino entró! ¡Quino matarlo rápido! ¡Quino matarlo rápido! ¡Quino las bajo la manga! Porque el abuelo le permitió al Capitán y al Omega tallaba ¡Quino! ¡Quino! ¿Qué pasó? ¡Mantana! 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 ¡Oh, no! Me pidieron permiso Desde antes se los había dado Yo el día que le dije No hay problema Ok ¡Vamos a ganar! ¡Ay, esa yo mamá! ¡Madre mía! ¡Ay, tiga! ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Niky? ¡En tiga! ¡En tiga! No me confundan con esa voz fea que tiene Paranaense Es que ya cuando voltea ya se había desfigurado el color Vámonos vámonos ¿Dónde? 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 Ya, shhh! Quiet Hay tres, hay tres, hay tres Hay tres, hay tres Tres, tres, tres Tres, 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 dos Muchachos, dos No me van a hacer nada Ya estoy en el Sideman ¿Nada? Uno, dos No hay nadie No hay nadie, no hay nadie Van a estar campeando Van a estar campeando No hay nadie No hay nadie Agua, agua, agua Agua, agua, agua Mira ¡Lul! ¿Cómo estás aquí? ¿Oíste eso? Tres, tres ¡Para que lo matara el manzano! WTF no cargue lo siento es lagged seguro pero ya voy otra vez ya la bomba esta a la verga como aguanto quien es el n2 ay uy quitate ah uno se nos fue alguien el cero no entro este cero es uno es uno paso uno para uno dale es un seguino que nos falta gente este es tan complejo vos que te fuiste es un la concha de tu hermana shoot 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 por atras por atras uy esta el n2 esta en 100 dale no puedo entrar bueno ahhh es kill es kill es kill dale manzana dale yo mamá grabame como me farmeo en manzana vete 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 donde estan no lo saben en dos en dos vente 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 te gustar cuidado ya entonces tu Ernest vente vente que al sol el micrón ok vamos y necesitamos ir juntos he 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 no es que estan campeando en medio camino ajah necesitamos controlar arriba No puede ser, si le pegué Lo voy a arruchar a uno Aguado porque luego luego sube uno arriba Es arriba, aunque sea uno ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué mierda se sentó el video? No han plantado, la verdad Auta azul, auta azul Eso A cagarla, tiga ¿Cuánto var? 18 ¿Nadie? ¿Manzana? ¿Uno? Aguese, aguese Necesitamos otro médico, boludo Hijo de su puta madre Esto es cambio Ah, si quieres yo Esquil, hay uno arriba, cuidado Gracias, Monzana, ahí está querida ¿Está bien? Hay uno arriba Hay uno en medio Monzana conmigo Arriba de ti, Esquil, arriba de ti Se va a brincar Ahí está, ahí está el cabrón, ahí está ¿Dónde, abuelo? Arriba, arriba de Esquil ¿Atra, atrás, atrás, no? No, son ustedes Ah, la mierda, salió a Buenas Y Pisi, Monzana Digo, por mí me la vuelvo, Digo, por mí me la vuelvo, sí A la vuelvo, no a mí Jajaja Pisi, Monzana Ok 1, 2, 1 ¿Estás seguro? Digo, 1, 1, 1 Ok Para mí es 2 Para mí es el huevo Ay, a la madre Atrás de uno arriba del carro Atrás de uno arriba del carro Atrás de uno, atrás de uno Atrás de uno, atrás de uno No, atrás de mí Madre, 3, medic Medic No hay medic, su mamá Teníamos la bomba, tío Ok, yo me iba a cambiar a médico, ¿verdad? Me muevo, me muevo Ahí está Muevo Arriba Arriba Y abajo Corre, corre, corre Dos, aguas, aguas, aguas Golden, todos están en uno en la bomba Arriba Base, base, base nuestro Ahí va a ser nosotros, ahí en la puerta Va a revivir, va a... No, no Es nomás rifle Cuidado A correr, tío, a correr Ya perdé Es el pexo ¿Plantaron? Subete, subete, entonces Subete y acuéstate Y la guía, mierda Vete, vete por medio, vete por vía Tranquilo, abuelo ¿Dónde está la bomba? Ya se la llevó Ni el pantalón cagado del tío, abuelo Caray, ha ido parado, tío Te dije que ya se la llevó Va para dos Ahí está Ahora sí ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Eso No hagas eso Espantas Ok, voy de médico No, para uno Uno Venimos ver, ganó uno Pero por eso Me gusta morir Para eso vivimos, dice Abuelito Hey Ah, no, no, buena, buena Es que pensé que no haya agarrado la bomba Cayó uno en conchero Me lo cagaste, tío Ah, shoot, 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 shoot A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Quítate, no 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 me están cubriendo A ver, a ver, a ver No agarro el humo No agarro el humo No sé por qué Es un Es un soy médico Te conviene Eso, eso, eso Yo me reformaré Alguien ahí ha tirado Manzana ¿Compraste las pieles, manzana? ¿Compraste las pieles? ¿Compraste las pieles? A cagarla Atrae el humo Agua, agua, está en la vena azul Puta Ah, la emberra No, 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 no Atreata, atreata Atrás de mi cuerpo Atrás de mi cuerpo Atrás de mi cuerpo A, a, a A, a A, a A, a, a las vías A las vías A las vías Ok Voy a plantar, voy a plantar, voy a plantar Voy a plantar Echen humo ahí vienen por mi, ahí viene por mi, ahí viene por mi, yo se que ahí viene por mi cúbranme perros le metí dos balazos, eso ahí vienen para donde, otra vez, ay wey ya te levanta, ya te levanta rápido, le corres, le corres, le corres, le corres, le corres, le corres, le corres shoot shoot corre, 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 corre donde arriba? no manches arriba eso puta madre que paso, que paso, que paso no 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 a tu derecha, siga todo a tu derecha ahhh siga atrás de ti jajajajaj arriba arriba monta el nuevo arriba a vos, a vos, a vos, a vos otra, que, donde están? arriba, arriba está uno está en su base, está en su base no vayan los dos médicos, no vayan los dos médicos, no vayan los dos médicos no no no, no, no uno ya, vayan, vayan a vos, a vos, a vos, a vos a vos, a vos, a vos voy, 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 donde estas, donde estas, donde estas? ahí, en frente es uno, se suena de reviver ok la nachas quien esta allá? yo no vi, yo no vi, yo no vi abuelo gato basta, yo me vamos a revivirme quítate, 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 quítate se me olvidó que traiga la bomba cúbranme, 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 cúbranme bien, bien, bien lo buco, séguense, yo lo buco, este duelo es mío viene por atrás, viene por atrás, es seguro yo sé que, mira le pegué, le pegué, boludo, le pegué matelo, matelo, matelo no, no, reídame, reídame, que tengo el duelo, dale, dale que tengo el duelo es mío, es mío, boludo, alejate hijo de puta denle KD, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está a dónde estás? ahí yo mamá contigo a mili, a mili no, o sea, dispara muy rápido con el, con el, con el sniper, el cabrón dónde está? ah, no, quién? no, no manches que te mato, no manches que te mato ch, ch, ch cinco veces me mató ese loco en esta ronda jajaja, no puede, no puede, jajaja Sniper, ah, se lo puse enfrente jajaja, está muerto vamos a loco, qué pedo por qué dos abuelos y el uno venimos ganando no, porque me están matando mucho en uno quiere que lo fermen mira, cómo te van a matar en dos, abuelo no te van a matar en dos echen humo, echen humo quien sube aquí? vale, aquí están arriba, están arriba están arriba, están arriba jajaja dale, suben la cucha de tu madre, me están farmeando corre, 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 corre no, come on entra de la casa, bien voy a agarrar mis otras paletas, estas están muy ya están allá aguas, aguas, aguas de a3 escaleras ay, wey, volaste bien bonito vamos a uno, te dije abuelo, la puta que está corriendo jajaja que la verga moriste igual abuelo además de dos y nos subimos, perdemos todo claro si, pero se desunen, no entran no podemos entrar uuuh, que hala, quien se murio condeña, condeña viene un medico para atrás, diga eso no, paso el medico pare, pare, y corren, corren, sub empujan eso mira vos, una atravesada, me metí donde, 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 están en uno no se donde quede el otro, pero del escalero donde, donde está esa sombra plantaron, plantaron quien plantó, nosotros yo planté mátalo, mátalo, mátalo mátalo quien? ese que tiene todo reformeado donde, donde está, donde está? aguanta, que si pasa por aquí lo mato a Deathly uuuuuh, Nicky esta que apretó el Nicky jajaja apretó el culito y a ver uno uy, Nicky sabía que iba a hacer eso jajaja donde, 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 donde cara madre bomba, aquí está la bomba, aquí está la bomba no hay nadie es que ya se enojó, che ahora es kill quítate, quítate, corre, 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 corre a ver, cubran están en su base están en la base, aguas, aguas, aguas va para acá robo azul puede revivir si si déjenlo, 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 boludo no le demos caer que después agranda el manco de ese pero, déjenme, déjenmelo a mí que este duelo es mío este duelo es mío, es un... ¿quién? ahí está fue para dos jajaja ¿por dónde? eso carro azul, al cabo, que es un carro azul aquí aquí, yo estoy enfrente de un carro azul también una vena y no veo a nadie eso es vengo, caro ah, tiene cuatro llantas, no es carro hay dos, hay dos, agarren arriba guarden en la nada pero después, porque hay dos tenis, subí, uno solo conmigo dos voy, 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 voy coming, coming, coming who what happened, what happened who's there, who's there where are you? up, down, where are you? oh, pexo son of a bitch queda golden, nada más el último abajo golden, ahí están todos no, están reviviendo no están plantando, no han plantado verdad ah, pero a golden jajaja clacho, que, que, que tal jajaja estaría bueno para el video, eh el miguelita se tiene, eh el miguelita se tiene, eh está plantando, está plantando, está plantando está plantando, está plantando el miguelita seiene el numerador cuesta no el нужd no el mejor vete eso hay tSC nada más que en cu... bueno atrás buena en todos lados lo viste? F5, F5 el tío médico trae la bomba, médico trae la bomba paso uno para uno y dos para uno solamente dobi pasa arriba, arriba, arriba hable manzana no tengo vida, no tengo vida no hay medicos así, no? hay uno arriba, los demás están yendo, los demás están yendo lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé me espantaste entran manzana cuidado, cuidado, cuidado RN2, pobrecito uno más, dos más se pusieron más duros esta vez pasaron a uno 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 por qué me tiraron ese muy manga de manco manzana puto uy, viene uno volviendo por el medio viene uno volviendo por el medio va a cagarle mierda donde están? ya los están atrás, atrás, atrás los 3 están atrás, uno va por viajar a revivir abuelo ahí creo que he estado ah, atrás de cajitas ayy wow, que tal última mentira tiga te mató E2 E2, yo te he asomado A cagarla, tiga ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Arriba, abajo Arriba, abajo, ¿dónde están? A cagarla A cagarla, papá Agáchate y revivel, agáchate, agáchate, agáchate Arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Si, mamá, agáchate Voy, voy, voy Venga, sai A cagarla, arriba Tapate, tapate, tapate Ahí, ahí, ahí A cagarla Corre, tiga, corre, tiga Voy, voy El pollito está ahí Le espaldeas Le espaldeas, tiga Ah, dentro de la casa No, deja Bueno Me espanto Cargadísimo Cargadísimo, tiga Ay, fue la última GG Ay, manzana El único hito fue curada, nada más Mmm, di estabilidad al equipo Top 5, al menos chigui Aparecí arriba 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 Ah, mirame, arruiné Ah, mira, mira el skill Dice que me acarrió Escucho, amigo Está viendo que me farmearon en un ratito ahí Jajajaja El skill se en esas, en esas penetracias que se dice En una ronda Dale hay, ahora abrí una masión Es que ya pasó la fama del abuelo El abuelo se deja farmear Jajaja ¿Te gusta que lo formen ahora abuelo? No, que mirar a Clariti Y luego en bolas Hombre, mendigo montonero Jajajaj No, ya, ya no puedo Ya este...